y ser parte de la estrategia de Transformate con Gobierno Digital. Hoy tenemos la sesión denominada Mide el avance de seguridad y privacidad de tu entidad. Los acompañaré el día de hoy con el desarrollo de esta sesión. Mi nombre es Juan Carlos Valenzuela Huitrago. Soy ingeniero en telecomunicaciones, especialista en seguridad de la información y CISO certificado del IC Council. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, como lo dije hace un momento, pues vamos a hablar hoy sobre cómo medir el avance de seguridad y privacidad de tu entidad. El primer paso es descargar el producto tipo denominado Instrumento de Evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Aquí lo podemos observar en pantalla, pues es un QR que los va a guiar a la caja de herramientas de gobierno digital y ahí ustedes van a poder descargar el Excel. ¿Listo? Vamos a dejarlo aquí dos segundos en el video que estamos aquí desarrollando, pues para que ustedes lo tengan disponible. Solamente busca un lector de QR, escanea en el código y les va a descargar un Excel. Ese Excel es el instrumento de autodiagnóstico de seguridad y privacidad de la información. La idea es que conforme vamos avanzando en esta presentación, ustedes vayan abriendo el instrumento, si ustedes desean, me van siguiendo conforme vamos a irlo explorando y ustedes van interactuando directamente con el instrumento o si desean, pues pueden quedarse con la presentación y posteriormente hacer la revisión del instrumento por su cuenta. Entonces, este instrumento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información tiene, digamos, nos genera dos cuestionamientos. Entonces, el primero, ¿cuál es el objetivo de este instrumento? El primero es brindar un grado de avance exacto en la implementación de los lineamientos y controles exigidos por el modelo de seguridad y privacidad de la información del Ministerio TIC. El otro cuestionamiento que podemos hacer es ¿en qué se diferencia esta medición, la que realizamos con este instrumento, a la que se realiza con FURAC? Recordemos que FURAC también mide las temáticas de la política de gobierno digital y de la política de seguridad digital. Entonces, la medición que se obtiene por este instrumento, este Excel que estamos hablando es mucho más detallada y exacta en comparación a la ejecutada por FURAC. La evaluación de FURAC nos habla de temas un poco más generales, no entra al detalle de la implementación de los controles de la norma, ¿cierto? Sino que, pues, digamos, va a temas muy puntuales del modelo de seguridad y privacidad de la información. Entonces, cuando evaluamos FURAC, digamos que evaluamos ciertas cosas, pero el instrumento de autoevaluación nos va a permitir ir a toda la minucia, a todo el detalle de lo que es la implementación del modelo, los controles administrativos, técnicos y lo que es el ciclo del planificar, hacer, verificar y actuar del modelo de seguridad y privacidad de la información. ¿Cuál es la ventaja? Que al nosotros desarrollar este instrumento, este instrumento de autodiagnóstico de seguridad, ya estamos adelantando FURAC. Entonces, cuando nosotros vamos diligenciando este autodiagnóstico, vamos recogiendo las evidencias, ya estamos adelantando prácticamente el reporte que tenemos que hacer de FURAC en cada vigencia. ¿Cómo está compuesto este instrumento? ¿Cierto? Ustedes van a ver que dentro de ese archivo Excel hay determinadas pestañas. Entonces, la primera pestaña, pues, es la portada. Luego sigue una pestaña llamada escala de evaluación, seguida de levantamiento de información, la pestaña de áreas involucradas. Luego viene la pestaña de administrativas y técnicas, la pestaña de planificar, hacer, verificar, reactivar, luego la pestaña de madurez y luego la pestaña de ciber, que está alineado con el marco de ciberseguridad de la NIST. Entonces, algo, los aspectos principales a tener en cuenta con este instrumento, ¿cierto? Tener presente el contexto interno y externo de la entidad, el tamaño y capacidades para ajustar el documento a esta realidad. Cada entidad es un mundo totalmente diferente, es decir, el autodiagnóstico de un ministerio es totalmente diferente al autodiagnóstico de una alcaldía y de por sí, entre cada una de las alcaldías puede existir mil diferencias. Entonces, este autodiagnóstico hay que empezarlo desde cero, evaluando qué tenemos cada uno de nosotros, ¿listo? Para diligenciar este instrumento, se necesitará de la colaboración de todas las áreas de la entidad, porque hay cosas que tiene el área de tecnología, hay cosas que tiene el área administrativa, hay cosas que tiene el área de talento humano. Esto es un tema totalmente transversal y lo vamos a ver, porque, pues, el tema de seguridad de la información no es únicamente a dispositivos, ¿cierto? No es únicamente equipos, servidores, ni equipos de red, ni de comunicaciones, bases de datos, no. Esto se trata también del tema de los recursos humanos, de la información física también, los archivos, el control de acceso físico a las entidades, hay muchas cosas. Entonces, la idea es que todos, todas las áreas participen del diligenciamiento de este instrumento de autodiagnóstico. Hay que ser totalmente realistas y precisos con las calificaciones, documentando las respectivas evidencias. La intención del instrumento es reflejar el estado actual de la entidad con sus debilidades y oportunidades para mejorar. Entonces, la idea del autodiagnóstico no es decir me voy a poner 100 en todos los puntos o me voy a poner 80 en cada uno de los puntos que se evalúan, porque, pues, la idea de esto es identificar cuáles son nuestras brechas, ¿cierto? Cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que nos está faltando y enfocar nuestros esfuerzos en esos puntos específicos. Entonces, la idea es que, como les decía hace un momento, si ustedes desean, se pueden dirigir al instrumento que escaneamos con el código QR, abrirlo y ir haciendo, digamos, el seguimiento conforme yo voy explicando cada una de las pestañas que lo conforman. Entonces, dirigémonos al autodiagnóstico, al instrumento de evaluación. Perfecto. Entonces, vamos a empezar por la primera pestaña, que es la pestaña de la portada. ¿Qué características tiene esta pestaña? En esta hoja se consolidan todas las calificaciones y el nivel de avance de la entidad en todos los aspectos del modelo de seguridad y privacidad, ¿cierto? Lo que son todos los dominios de controles que exige el modelo de seguridad y privacidad de la información. Recordemos que está basado en la norma ISO 27001-2013. Entonces, tenemos todo ese set de controles, ese grupo de controles relacionados con las políticas de seguridad, organización de seguridad de la información, seguridad en los recursos humanos, gestión de activos, control de acceso, etcétera. ¿Cierto? Entonces, aquí en esta pestaña de portada se va a consolidar todo lo que nosotros diligenciemos en las demás pestañas del instrumento. Esta hoja es de cálculos automáticos y no debe modificarse. ¿Listo? Aquí lo único que vamos a hacer es revisarla, monitorearla, vamos a ver cómo conforme nosotros vamos diligenciando más adelante las pestañas, estas tablitas empiezan a avanzar. Si empezamos en cero y vamos a empezar a subir 5, 10, 15, 20, 40, 80 y lo vamos a ir viendo en cada una de estas casillas. En la hoja de escala de evaluación, entonces, esta hoja contiene las escalas que deben utilizarse para calificar el avance en cada ítem que se está evaluando, ¿cierto? Esta escala de evaluación se utiliza en las pestañas de administrativas, técnicas, PHBA y la pestaña de ciber. ¿Listo? Se recomienda emplear las calificaciones que reflejen la realidad de la entidad, ser lo más estrictos posibles. Como les decía hace un momento, si nosotros no tenemos muchas cosas, si hasta ahora están en borrador, si no están funcionando algunas cosas, pues no vamos a poner unos 100 en la calificación. La idea es que seamos objetivos para identificar qué se está haciendo mal o qué no se tiene, qué está ausente, qué no se ha creado y enfocar los esfuerzos a esas brechas, ¿cierto? A cerrarlas. Entonces, esta escala de evaluación para que la tengamos presente. Entonces, tenemos escalas de calificación de 0 a 100 realizando, digamos, saltos de 20 puntos. Entonces, inexistente es 0 porque, pues, no se tiene absolutamente nada. Inicial, da una calificación de 20, entonces, no hay procesos estandarizados, se realizan actividades, pero, pues, digamos, hay documentos, pero que hasta ahora están en borrador, por decirlo así. Nadie los conoce, hay como que se empiezan a hacer cositas y todo, pero, nada más. Repetible, tenemos aquí calificación del 40, de 40, se sigue un patrón regular, hay un alto grado de confianza de los conocimientos de cada persona, pero, pues, digamos que siguen esos documentos sin estar totalmente formalizados y comunicados, ¿cierto? Luego tenemos aquí el 60, que es efectivo, que ya tenemos, digamos, un documento recientemente formalizado, pero, pues, hasta ahora estamos como en ese proceso de explicarlo, de que la gente lo conozca. Gestionado, que tiene una calificación de 80, donde hablamos que los controles se monitorean y se empiezan a medir, ¿cierto? Entonces, ya tenemos un grado de madurez y los estamos hasta ahora ya empezando a medir, verificando si funcionan, no funcionan y ya tenemos un 100, ¿cierto? Un 100 aquí, que, pues, es el que nos indica un nivel optimizado, que ya, digamos, tenemos unas buenas prácticas debidamente establecidas y se hacen mejoramientos continuos, que ya estamos en documentos en la versión 2, la versión 3, entonces, aquí es cuando hablamos ya lo tenemos, es un 100% porque ya está maduro. Entonces, en esto consiste la escala de evaluación para que la tengamos muy presente. Levantamiento de información. Entonces, esta hoja contiene un cuestionario donde se relacionan o se solicitan algunos requisitos que constituyen la línea base de seguridad de la información a que ustedes deberán verificar campo por campo y diligenciar lo que allí se solicita. ¿Listo? Únicamente ustedes escriben allí, por ejemplo, ahí ustedes pueden observar aquí que solicita qué tipo de entidad es nacional, territorial, cuál es la misión de la entidad, análisis de contexto, mapas de procesos, abajo nos va a preguntar listados de activos, matrices de riesgos, diagramas de red, entonces verificar si se tienen, cuál es el nombre del documento y cuáles son las observaciones, si las hay. ¿Listo? Entonces esta pestaña digamos que no influye en lo que sale en la portada, no alimenta esas tablas y esos cálculos, pero pues de aquí posiblemente más adelante podemos sacar también información y nos ayuda a ir documentando. La pestaña de áreas involucradas, entonces esta hoja contiene una guía sobre las temáticas de seguridad de la información y las áreas que son corresponsables de su liderazgo al interior de la entidad, entonces puede tomarse que es como una especie de índice donde decimos, bueno, control interno ¿qué temas maneja? O yo que puedo preguntarle a control interno sobre los temas de seguridad. Ah, bueno, sobre revisiones de seguridad de la información, revisiones independientes de seguridad de la información, cumplimiento con las políticas y normas de seguridad, todo el tema de cumplimiento normativo, planes de auditoría interna, ¿cierto? Auditorías internas, secosión y subsanación de hallazgos y brechas, gestión humana o talento humano, entonces, ¿cómo hacemos la selección e investigación de antecedentes y cómo se dan los términos y condiciones de los empleos, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros podemos encontrar como una especie de guía, entonces, yo a estas áreas les puedo preguntar sobre estas temáticas y asimismo podemos darnos cuenta que esto nos, el tema de seguridad no solamente recae sobre el grupo de tecnología, ¿cierto? O sobre el oficial de seguridad de la información que pues es el que lidera de cierta forma la implementación del modelo, sino que esto es un tema de corresponsabilidad, por eso aquí hablamos son corresponsables, porque entre todos hay deberes y hay cosas que debemos hacer para implementar adecuadamente la seguridad de la información. Luego sigue la pestaña de administrativas y técnicas. Estas dos pestañas, porque aquí las agrupo, ¿cierto? las pestañas administrativas y la pestaña de técnicas, entonces manejan la misma metodología de calificación enfocados en calificar los controles de la ISO 27001 en el anexo A. En la hoja administrativa vamos a tener los controles que tienen esa característica, que son más de tipo documental, de procedimientos, de normativas, de manuales, y en la hoja de técnicas pues hablamos más de lo que son controles de tipo tecnológico o cuya gestión está más relacionada con estas temáticas. Entonces aquí nosotros podemos observar cómo es esta, cómo es esta pestaña y cómo es la tabla que se encuentra aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo relevante o qué es lo más importante? Aquí nosotros tenemos una columna que se llama ISO, que es la que define el dominio de la norma que estamos evaluando, cuál es el control, ¿cierto? Porque una cosa es el objetivo de control y otra cosa son los controles, que aquí viene a ser el A. Por ejemplo, aquí tenemos el dominio de control, orientación de la dirección para gestión de la seguridad de la información y el primer control es el A511, que es el documento de la política de seguridad y privacidad de la información y el A512, que es revisión y evaluación. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a evaluar los controles. Aquí vamos a hacer un zoom en la parte, digamos, en las últimas cinco columnas, que es lo que tenemos aquí en la parte de arriba, que es lo que en realidad ya nos viene a interesar y es decir, bueno, aquí nosotros tenemos una prueba, que esto es lo que nos está solicitando el control. Solicite la política de seguridad de la información de la entidad y evalúe si se definen los objetivos, alcance de la política, si esto se encuentra alineada con la estrategia y objetivos de la entidad, si fue debidamente aprobada y socializada. Entonces, nos empieza a decir, oiga, yo revise si usted cuenta con una política de seguridad con todas estas características, ¿cierto? Luego me dice, ¿cuál es la evidencia? Ah, usted me va a decir, la tengo o no la tengo, ¿cierto? Y si la tengo, pues, que si está completica y ya está debidamente formalizada y ya está en una segunda versión y ya tiene una madurez o si me faltan varias cosas que me dice la prueba. Entonces, en la prueba yo voy a entrar a evaluar lo que debería yo estar cumpliendo. En evidencia, yo voy a colocar lo que hay y en brecha voy a colocar lo que me está haciendo falta. ¿Listo? En la brecha yo voy a colocar, bueno, aquí en la prueba me están pidiendo 10 cosas y solamente tengo 8. Entonces, la brecha son estas dos cosas que me están pidiendo para este punto y dos para este otro punto. Y aquí coloco el nivel de cumplimiento. Aquí es donde vamos a utilizar la escala de evaluación que vimos aquí en la segunda pestaña y vamos a decir, bueno, este primer control o esta primera prueba que me están colocando aquí, ¿qué calificación le doy? Ah, le voy a dar un 60 porque es un documento que recientemente elabore, ya cumplo con todo, pero estoy en un 60. Ah, pero ya la hice revisar, ¿cierto? De forma planificada. No, no lo he hecho. Hasta ahora, pues, se formalizó, no se ha madurado. Ah, entonces tengo que ponerme un cero porque no la he evaluado. Entonces, ahí es donde nosotros debemos hacer las calificaciones de forma objetiva, pero así funciona. ¿Listo? Las secciones más importantes como hablábamos hace un momento, ¿cierto? Son la pestaña de la prueba que es el, bueno, la pestaña, no, la columna denominada prueba, es el ítem a evaluar, ¿cierto? La evidencia es donde se debe indicar cuál es el entregable que cumple con la prueba, con lo que nos están pidiendo aquí, en la brecha donde se indican si faltan cosas con el entregable actual respecto a lo solicitado en la prueba, que eso lo colocamos acá y el nivel de cumplimiento donde se califica la evidencia actual, teniendo en cuenta las escalas de la hoja escala de evaluación, como lo hablamos hace un momento. ¿Listo? Los campos que tienen un número en color rojo no deben tocarse, ¿listo? Porque aquí se hacen cálculos y estos, estos números son los que resultan alimentando lo que se encuentra en la portada, ¿listo? Entonces, estos calculitos de aquí no los tocamos. Luego viene la pestaña PHBA. Esta pestaña evalúa la implementación del ciclo general del PHBA del modelo de seguridad pedacidad de la información. Esto está un poquito más alineado con FURAC directamente. Entonces, la forma de evaluar es muy similar a las hojas de administrativas y técnicas. Manejamos los campos de prueba. Miren, aquí lo vemos, ¿cierto? El campo que se llama evidencia, brecha y nivel de cumplimiento. ¿Listo? Entonces, funciona lo mismo, el funcionamiento es el mismo. Tenemos una prueba que es lo que que nos están solicitando que revisemos. En la evidencia colocamos, pues, cuál es la evidencia, cuál es el entregable, en la brecha qué nos está haciendo falta y el nivel de cumplimiento de la misma forma. ¿Listo? Los campos son con números rojos, son automáticos y no deben modificarse. Entonces, les reitero, el funcionamiento de esa pestaña es igual al de administrativas y técnicas. Ya el contenido, pues, las pruebas sí pueden diferir en algunos casos. En otros casos, ustedes pueden observar que hay campos en rojo porque se trae la calificación que ya colocamos en esta zona. Entonces, es para que lo tengamos presente. Luego viene la pestaña de madurez. En esta pestaña vamos a realizar los cálculos relacionados con la madurez del modelo de seguridad y privacidad, el sistema de gestión de seguridad. Esta columna de calificación obtenida, como ustedes pueden observar, está con los números en rojo. Esto quiere decir que esta pestaña y los cálculos que aquí se dan son automáticos. O sea, no debemos tocar esta pestaña. ¿Listo? Esta hoja no debe modificarse. Y finalmente, tenemos la pestaña de ciber. ¿Listo? Aquí lo que se hace es un mapeo entre los controles del modelo de seguridad y la ISO 27001 con el marco internacional de ciberseguridad de la NIST, el Cyber Security Framework. Entonces, lo que se hace es un mapeo. Entonces, ustedes van a ver que los primeros 13 campos no están mapeados. Esos no están en color rojo. Esos están en color negrito porque ahí estos son unos controles adicionales que no están implementados, ¿cierto? O no están alineados o no están incluidos en las pestañas de administrativas, técnicas y PHBA. Entonces, esos 13 primeros controles son sugeridos. Se invita a las entidades que los implementen, que los revisen porque son muy útiles, muy importantes también, pero pues no están alineados con todos los controles de la 27001. Entonces, esos 13 primeros campos, la idea es que las entidades los implementen y del número 14 hacia abajo ustedes van a ver los números en rojo porque están mapeados y los cálculos se guían hacia allá. Entonces, esos no hay que diligenciarlos. ¿Listo? Eso es lo que debemos tener presente para esta pestaña de Ciber. Algunas recomendaciones para el diligenciamiento del instrumento. Es importante realizar una actualización mensual, es decir, una vez empecemos y hagamos una primera base del autodadagnóstico que esa primera base es la más compleja porque pues es un documento que está totalmente en cero, que hasta ahora estamos revisando qué hay, qué no hay, pero una vez ya tenemos esa línea base donde partimos ya desde un punto que tenemos plenamente identificadas cuáles son nuestras debilidades, cuáles son de pronto nuestras fortalezas, entonces la idea es que ese sea nuestro punto de partida y que mensualmente vayamos viendo este mes que se hizo, ah, se adelantaron estos manuales, se implementaron estos procedimientos, vamos subiendo y ahí nos vamos a ir dando cuenta mensualmente, subimos tres puntos, cinco puntos, este mes se formalizaron varias cosas, diez puntos y ahí vamos subiendo, ¿cierto? Es importante realizar una actualización mensual del instrumento para ir teniendo ese seguimiento un poquito más claro. La siguiente recomendación, pues bueno, como les decía, la actualización mensual pues nos facilita ir registrando los avances obtenidos en el corto y en el mediano plazo. El instrumento de evaluación explica de manera detallada todos los controles de la anexo A de la norma ISO 27001. Como veíamos, pues hay una columna que dice prueba, esa prueba nos dice, oiga, en el ejemplo de la política general, solicite la política general de seguridad y verifique que tenga estas doce, estos doce elementos, entonces, eso nos invita a pensar, eso quiere decir que para yo elaborar una política de seguridad bien hecha, bien desarrollada, tiene que tener esos doce aspectos, ¿cierto? Y lo mismo, entonces, ahí vamos a ir viendo las pruebas de cada uno de los controles que nos va a ir guiando en cómo deberíamos estructurarlo, entonces, eso nos va dando esa información. El siguiente punto es ser estrictos con la calificación porque, pues eso permite ver el estado verdadero de la entidad y cuáles son las necesidades, como ya lo habíamos hablado previamente. Y, pues la última recomendación es involucrar a todas las áreas responsables, así se garantiza una participación en esta temática, entonces, como les decía, hay una pestaña que nos da como una luz, una guía sobre cómo y qué temáticas puedo preguntarle a determinadas áreas de la entidad y los voy incluyendo y les voy diciendo, oiga, es que estamos implementando el tema de seguridad, vamos a empezarlo a implementar y ustedes desde su desde su diario, de sus actividades diarias, desde su misionalidad como área, usted tiene cosas en las que nos puede aportar y son estas, las tenemos, ah, no, entonces, trabajemos conjuntamente para desarrollarlas y empezar a documentar. Entonces, vamos a ver el instrumento rápidamente, lo voy a proyectar, cuando ustedes escanean el código QR, pues ustedes van a observar este instrumento, ¿cierto? Aquí vemos rápidamente, pues, lo que es la pestaña de portada que nos trae todo de forma automática cuando yo vaya a ir implementando y desarrollando como tal, haciendo el diligenciamiento. Aquí tenemos la pestaña de escala de evaluación, como se había explicado, ¿cierto? La pestaña de levantamiento de información con el cuestionario que, pues, debemos empezar a diligenciar, aquí todos los campos, tipo de entidad, misión, análisis de contexto, mapa de procesos, organigrama de la entidad, políticas de seguridad, organigrama, roles y responsabilidades de seguridad, documento con el resultado de la autoevaluación, procedimiento de control documental, metodología de gestión de riesgos, planes de tratamiento, entonces, aquí vamos colocando de forma muy general si se tiene o no se tiene. Luego, aquí tenemos la pestaña de áreas involucradas, hablamos con control interno, gestión humana, compras y adquisiciones, continuidad de negocio, responsable de seguridad física, aquí el responsable de seguridad de la información, el grupo de tecnología, entonces, aquí es donde nosotros podemos decir, con estas áreas yo puedo trabajar determinados temas, ¿cierto? Aquí tenemos la pestaña administrativas, como lo veíamos, y pues tenemos aquí todo lo que son los controles de tipo administrativo, políticas, organización de seguridad de la información, las pruebas, las evidencias, la columna de evidencias donde debo colocar lo que tengo, la columna de brechas que es donde voy a colocar lo que me está haciendo falta y aquí yo califico, entonces, doy clic en los campos, ya saben, los campos que están en rojo vienen, tienen unas fórmulas aquí que nos ayudan a hacer los cálculos correspondientes y aquí yo empiezo a colocar cuánto tiene cada uno de los controles, ¿cierto? Si tiene una calificación de 20, si tiene una calificación de 40 y aquí me empieza esto a generar los respectivos cálculos 20, 40, 60, 80, según sea el caso. Lo mismo aplica para las pestañas de técnicas que son otro tipo de controles, PHBA, como lo veíamos en la presentación, ¿cierto? Entonces, hay unas aquí donde yo voy a entrar y a colocar la calificación según lo que me soliciten aquí en la prueba. la pestaña de madurez que pues no la debemos tocar y la pestaña de ciber como les he explicado los 13 primeros controles no tienen digamos no están mapeados y la idea es que los entremos a verificar y a desarrollar si los podemos implementar sería magnífico. Entonces, en eso consistía nuestro taller del día de hoy de lo que es el diligenciamiento del autodiagnóstico de cómo podemos medir el avance en seguridad y privacidad de nuestra entidad. Espero que esta sesión haya sido de mucha utilidad. La idea es que pues vean la sesión cuantas veces ustedes lo consideren necesario igual cualquier cosa ustedes tienen los contactos de acompañamiento en caso de tener alguna inquietud. Ha sido un placer acompañarlos y muchas gracias.